¿Cómo van los chiquilines? ¡Qué alegría, alegría! Vamos a cantar, vecina. Vamos a cantar, vecino. El escribillo ya lo saben, ¿verdad? Sí, por supuesto. A ver si lo saben. Vamos, monte, ¿eh? Y... Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes Las repasamos Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes Las repasamos Ya están las vacunas Aunque yo sigo dudando ¿Cuál será efectiva? Y la mejor estoy calculando Yo ya decidí que voy a hacer Razones perfectos Si me las doy todas a la vez Tienen más efecto No hay carnaval, se suspendió Anunció la cose Por supuesto, esto generó Unos cuantos roces Nos quedamos sin actividad Hay gente a montones Pedetes, murguitas, bailarín Y mos bufarrones Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes Las repasamos Dentro del Partido Nacional Se cambió la lista ¿Quién? Gonzalo Mujica Que antes fue zurdo Y frenteamplista Al ritmo que tiene de cambiar No hay que ser experto De seguir así va a terminar En cabildo abierto En la fiesta no podés bailar Ni abrazo al abuelo El pancito no podés mojar Y picada menos Lo dijo Cata recién No podés bailar Y ahora también No hay que tirar puete Un café con leche Tomaré Y al sobre a las siete Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes La repasamos Nacional perdió ¿Qué le va a hacer sin levantamiento? Y el técnico bolso yo creí Que en algún momento Como su tocayo iba a gritar Viendo de mal la mano No me hagan más goles por favor Que yo soy Jordano A la pirotecnia de explosión La vienen prohibiendo Justo que al negocio me metí Y estaba vendiendo los cohetes Me mandé terrible importación Que se me respete Porque si no toda mi inversión Habrá sido el cohete Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes La repasamos Este 2020 la verdad Que nos dio en las muelas Ya que éramos pocos ¿Qué va a ser? Y parió la abuela Ahora y agua viva por favor Esto es una peste Yo que me iba a ir a verañar A punta del este Moratorio el investigador Es top 10 del mundo Y como uruguayo siento yo Orgullo profundo De la educación de este país Y de sus conquistas Bueno, a veces pifia ¿Qué va a hacer? Y salen murguistas A disfrutar Que el fin de semana sea genial Prende el palco Saca el perro a pasear Vamos a la receta Para cocinar ¡Uruguay, no más! ¡Vamos nosotros! ¡Chau! ¡Uruguay! ¡Chau, Cuquita!